Cien Días de Oración Día 89 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5 Hoy martes 23 de junio del 2020, oremos para que se nos dé a conocer la sabiduría divina al pasar tiempo con Dios. Propóngase a que éste sea su primera actividad cada día. Oremos por las iglesias, escuelas e instituciones adventistas para que Dios les guíe en establecer cuidadosamente las medidas de reapertura y que así todos puedan seguir recibiendo la educación sin que se vea truncado su avance. Oremos por los solteros para que experimenten una realización en Jesús, y así encontrar un cónyuge piadoso. Que Dios les dirija en la elección que hagan, porque de ello dependerá mucho su futuro. Pidamos en oración por el Hospital Adventista de Tokio, que ha estado sirviendo a la ciudad por más de 90 años. Que nuestro buen Dios bendiga y haga crecer su trabajo para que la gente de aquella ciudad pueda encontrar sanación tanto física como espiritual. Gracias.